El código 2290 Para la partida Primera válida para el 5 y 6 nacional Listos, partida, retrasa Soberbio Queda en el último puesto Por la parte exterior de Estela White Por dentro contundente A buscar el primer lugar También se acopó la sombra Le hará por fuerza el tren Mr. Rourke Y pasa Mr. Rourke al primer lugar Segundo corre Estela White A la par de Somerville Cuarto contundente por la parte interior A tres largos A dos y medio de este Viene avanzando King of Strait en el quinto puesto Sexto viene por dentro El ejemplar Siete Males A la par del ejemplar Monastic Tancer Mientras tanto se quedó Soberbio En el último lugar Y penúltimo Gran Bastigan Abren en 23 segundos Un quinto Dominando Mr. Rourke Por tres largos Segundo Estela White Ataca para el tercero King of Strait E insiste en la pelea contundente Quinto Somerville En el sexto lugar Mejora Monastic Tancer Primera banda Gran Bastigan Sigue dominando Mr. Rourke Seiscientos metros Para el final Corre mucho Estela White Y se aproxima En el tercero King of Strait Contundente Ahora se mueve Por la parte interior En los quinientos metros Finales Domina Mr. Rourke De dos cuarenta y seis tres Entran al derecho Ataca contundente Y Estela White Por el centro Y King of Strait Por la parte exterior De la pista Contundente Contra Estela White Ya se entregó Mr. Rourke Avanza King of Strait Por la parte interior Contundente Domina la primera válida Insiste por el segundo Estela White Se está desprendiendo contundente Con dos Dos y medio Y tres Y cuando falten ochenta metros Se les viene contundente Por tres y medio Cuatro de ventaja Contundente El número uno Segundo Estela White Tercero King of Strait Cuarto Mr. Rourke Quinto Gran Bastigan Con Monastic Tancer Después Soberbio Penúltimo Somerville Último en ejemplar Siete bares Siete bares Siete bares Detri empresa Siete bares Es Patada